Tu voz para gritarte que Sigo vivo en este encierro en que me tienes Soy pasajero en este viaje Sin un destino me mantienes atrás No, no, no déjame salir Muriendo de esto tengo miedo de acabar así No, no, no déjame vivir Muriendo de esto tengo miedo de acabar en este invierno Vivo capturado hoy Me retienes hoy Un capricho de tu veo Desapareciendo soy La sombra de quien era tú Y toda tu inclemencia Me mantienen Me mantienen Atrás Todo No, no, no déjame salir Muriendo de esto tengo miedo de acabar así No, no, no déjame vivir Muriendo de esto tengo miedo de acabar en este invierno No, no, no déjame salir En este invierno Tengo miedo de acabar así En este invierto Tengo miedo de acabar así A la primavera No, 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 déjame salir Muriendo la esperanza Tengo miedo de acabar así No, 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 déjame vivir Por el corazón tengo miedo que acabaré Este infierno, este infierno Este infierno, este infierno Este infierno, este infierno